¡Suscríbete al canal! A la huelga internacional del 20 al 27 de septiembre que organiza Fridays for Future. Por la tierra, por las generaciones futuras. Os vamos a pedir que os unáis a esto y también a lo que organizamos posteriormente el 7 de octubre en Madrid, en Londres, París, Berlín, Praga, Ámsterdam, Nueva York, Los Ángeles. Vamos a hacer acciones directas no violentas, desobediencia civil para obligar a los gobiernos, para obligar a los mercados a que tomen decisiones drásticas. Porque no nos están contando la verdad, no nos están contando lo que está pasando con el planeta y queremos que cuenten la verdad. Así pues, por favor, no me voy a extender más. Simplemente, si queréis, lo repito para la gente que no habla castellano. Por favor, por favor, por favor, de 20 al 17 de septiembre, por favor, participen en el internacional rato organizado por Fridays for Future en septiembre. Y luego, desde el 7 de octubre, puedes participar también en una acción directa no violenta, organizada por la Rebellion Extinction en Londres, Madrid, París, Berlín, Praga, Ámsterdam, Los Ángeles, Nueva York, México, Melbourne. Gracias por ver el video.